Te ha puesto 10 pesetas Mi hija Te ha puesto 3 pardones Una vaca Si, te lo respondí Pero no tengo datos Si, ya lo vi Pero no tengo datos Si, voy de mañana a mañana Y la ponencia está al alcance Si, le adopta Si, ya está entregado a mañana Cuando vean que están peleando en medio de la calle Va a agarrar para otro lado Va a dar rebote, ¿no? Está muy bien Bueno, entonces Nos corrimos mucho, ¿no? No, no, no No, 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 no Si lo llevo yo Y vos y tu mirada atrás Mirá, mirá Un engaño ¿Me dijiste iránicamente? ¿No? ¿Por qué? No diría, ¿por qué volvieron eso? No, no lo llevo Si me preguntó si lo podía hacer No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Si, no, no Hacemos una más porque mi stamina se está acabando Una más No sé qué fue No fue nada Quiero que se atrever el dolor Una más Una más Una más Qué horror este compás Comiste la otra más Es la última pero es la última hasta que ella haga lo que quiera hacer Claro, hasta que le salga Claro No es el último punto sino es el último hasta que le salga lo que quiera hacer A la cabeza, a la cabeza Una más Eso fue todo Casi me lo he sacado de la mano. Muy bueno. Qué bien. Paseo mucho y lo he disfrutado. Casi me lo he disfrutado.